Te comento, ¿a qué se va esta nota? Mira, se supone que esa señorita se fue con su enamorado a disfrutar de esas músicas que tiene esta agrupación, ¿no? Pero ella dijo, ¿qué enamorado ni qué enamorado? Le dejó a un lado y todo el rato se le pasó grabando. De repente ella tenía en su preferido, ¿qué le importó a quién estaba a su lado? Si tu enamorado te lleva a una fiesta, Naila, y te deja a un lado, o sea, en vez de estar mirando contigo, bailando contigo, está todo el rato filmando a las chicas. Ah, bueno, si yo soy una mujer recontracelosa, claro que le saco de ella, aunque sea a orecazos con mi enamorado. Pero en tu casa tú te pones a bailar con otro chico, ¿no? Claro, yo también saco por ahí mi celular, ahí les empiezo a filmar. Cuando tengo, cuando estoy estresada, al toque prendo mi celular, ahí lo estoy viendo. Siempre paras estresada. No, yo soy una mujer feliz, muy feliz. Eras feliz, que vive el amor entonces.